Mi nombre es Javier Nobre, soy ex federado de tenis de mesa, profesor de tenis de mesa, bienvenidos a uncombo.com. En este vídeo vamos a hablar un poco de las normas en general y matar algunos mitos de lo que es algunas normas para entre juego entre amigos. Bien para empezar el saque de las normas que voy a dar, son las normas oficiales. El saque se sortea con una bola, uno de los jugadores la toma, pone las dos más así y el otro jugador elige y bueno si elige la pelota elige sacar o no, o la cancha o algo, se puede sortear también. Bien los partidos se juegan a tres, a cinco o a siete sets de 11 puntos con una diferencia de dos, o sea jugamos a 11 puntos, si en el caso de que se llegue a 10-10 que gana dos puntos seguidos va a ser el que tenga la victoria de ese set. O sea que puede salir 12-10, 14-12, 16-14, pero siempre con diferencia de dos puntos. Lo que sería al mejor de tres sets o a cinco sets o a siete sets, depende de lo que es el torneo. Si es un torneo normal se puede jugar a tres o a cinco, ya a nivel nacional e internacional se juega al mejor de siete. O sea el que gana cuatro en el mejor de siete o el que gana tres en el mejor de cinco es el que gana. El tema del saque son dos saques cada uno, empiezo sacando yo, hago dos saques, después saca mi contrincante y en el caso de que se llegue a la prórroga lo que vendría a ser el 10-10 y a esa diferencia de dos, ahí se saca una vez cada uno. Para sacar la bola debe botar una vez en mi campo y otra vez en el campo contrario, el saque es totalmente libre, solamente el saque es cruzado cuando se juegan dobles, cuando se juegan dos jugadores contra dos jugadores y después siempre se puede sacar a cualquier parte de la cancha. Lo que es el saque, cuando saco yo y pega en la red, la bola se repite el punto, solamente si cuando saco pega en la red y toca por lo menos una vez en la cancha. Si toca dos o tres veces o algo es independiente, no importa, pero se saca tantas veces sea necesario si toca la red y pega en la cancha. Entonces si saco, toca la red y se va para afuera, es punto de mi contrincante, pero si saco, pega en la red y pega en la cancha del contrario, puedo sacar infinitas veces, 10-20 veces seguidas repitiendo el mismo saque, siempre. Un poco de reglas de lo que es el tocar la mesa, se puede tocar la mesa sin querer en algún punto, que eso va a ser un poco, si se mueve la mesa o no puede ser considerado por el que sea el juez en ese momento, pero no se puede apoyar ninguna parte del cuerpo. Antiguamente se podía apoyar quizás el codo para pegarle, pero ya no se puede apoyar ningún, si apoyas la mano para pegarle, es punto del otro. Si apoyo cualquier parte del cuerpo para tocando la mesa antes de pegarle a la bola, es punto del contrario. Siempre, después del saque, tiene que picar una vez en mi cancha para pegarle, o sea, no se puede hacer una bolea, que a veces algunos jugadores de tenis acostumbrados a bolear en el aire le pegan, eso no es válido. Siempre tiene que pegar una vez en mi cancha para después pegarle. Y, bueno, algunas otras reglas en general, bueno, si la pelota bota en un costado y pega y se va para el costado, que es lo que se llama, bueno, el borde, es válido. Lo que sí no es válido es si alguna bola viene de por afuera y pega en la parte del costado. Eso se sabe cuando se juega, ya que la bola no sale para arriba, si sale solamente para el costado. Si la bola pica, pica y se cae, no es lo mismo que pique del costado. Solamente tiene que tocar la parte del borde o lo que es la parte de la línea para que sea válido. Las bolas que vienen por afuera de la red, que se da pocas veces, pero se da también, son válidas. Una bola que venga desde este lado de la red y pega en la cancha contraria es válida. Se dan situaciones exageradas de muchas bolas cruzadas, pero se puede hasta mismo pasar la bola por abajo y que pegue de este lado. Lo que sí hablamos hoy es que si la pelota va por este lado y pega en el costado, no es válido. Pero todas las bolas que pasen por el costado de la red y entran dentro de la cancha se cuentan como válido a nivel oficial. Lo que son los puntos que valen más puntos o lo que es antiguamente una regla que sí se sabía. Era que si yo saco, la pelota pega en mi campo, pega en el campo contrario y vuelve a mi campo. Se contaba como partido. Entonces antiguamente se practicaba mucho lo que es el saque con corte para que venga y vuelva. Jugando con amigos puede pasar también el típico ping pong, de que yo le pego, pega en tu cancha y pega. Esto es considerado un punto. No es partido porque hayas hecho ese buen golpe, sino que vale un punto solo. Como lo mismo de si se juegan a 11 los sets, no hay eliminación, ni 6-0, ni 7-0. El set puede terminar a 11-0 y no hay 7-0 eliminación ni nada. En este video vamos a hablar de las formas de agarrar la pala. La forma más normal de lo que se agarra es el estilo clásico. En general, como se juega muchísimo, más del 90% agarra de esta manera. Y consiste en tomar el mango, en fijar el dedo índice de un lado y el pulgar del otro. Esta es la manera correcta de agarrar una pala en lo que significa jugar de manera clásica. El por qué de esto y quizás por qué no de alguna u otra manera. Cómo agarrarla así, cómo agarrarla así, cómo jugar solamente de este lado, cómo agarrarla de esta manera. Limita mucho lo que son los movimientos. Si la agarramos así no le podemos pegar de revés, si la agarramos así nos puede dar en el dedo. Si la agarramos de alguna u otra manera, como pueden haber muchísimas maneras de agarrarla, limita un poco lo que es la superficie de contacto de lo que es la pelota. Y también los movimientos. Entonces, tomando la pala de manera clásica, la amplitud de movimiento para todos los golpes, tanto para el top, para el cortado, de revés o lo que es la derecha, para el golpe top, para el golpe cortado, para un golpe plano. Bueno, nos da una variedad de lo que es el juego y sin tener que cambiar la manera de agarrarla para un lado o para el otro sin perder tiempo. Bueno, esa es la primera manera de agarrar, que es la más normal. La segunda manera de agarrar se llama penholder o lapicero. Bueno, esto generalmente, bueno, surge en China también. ¿Y por qué se llama lapicero? Es porque se coge la pala como si fuera una lapicera. Entonces, cuando agarramos una lapicera, la agarramos así, de la misma manera tomamos la pala. ¿Sí? Bueno, esta es una pala diferente. El dedo tiene que ir acá. En general, estas mismas palas no tienen esto. Es de mango más cortito, justamente para que no salga tanto y no dificulte, por ejemplo, si agarramos acá, nos dificulta un poco el mango. Entonces, es porque el mango es un poco más corto, para que no haya tanto problema en lo que es el manejo de la pala lapicero. Lo que es en sí el agarre este, bueno, en general se juega solamente de un lado. Del otro lado, bueno, pueden haber gomas o no, o solamente con una lámina negra se puede jugar también. El lapicero no tiene revés, en algunos casos, ahora explicaré bien. Y sí juega en toda la cancha con el lado derecho. Entonces, de este lado derecho se le puede pegar de esta manera. Se puede pegar con top de este lado. Se puede cortar. Se puede bloquear. Y de este lado, bueno, todos los golpes normales, iguales que en el clásico. El top, el corte. Y una ventaja, quizás, que tenga lo que es el lapicero con el clásico, es un poco que tenés más movimiento de muñeca en cuanto a lo que es el saque. Esa es una de las diferencias. Quizás el no tener el revés, que no se usa mucho, ya que el lapicero juega en toda la cancha derecho. Se mueve mucho más que lo que es el jugador clásico. Y lo que sí, hay que también tener en cuenta, que muchos jugadores juegan también con este lado de la goma. Y hacen un revés idéntico a lo que es un revés clásico, pero de este lado, que se llama un revés invertido. Que se puede cortar también, se puede topiar, se puede bloquear. Es un poco más difícil, pero también es una manera de jugar y es muy efectiva también. Hoy vamos a hablar del saque. Algunas normas, en lo que es normas generales, reglamentarias. El saque se tiene que hacer, se puede hacer desde cualquier parte de la cancha, pero no pasando el límite de la cancha para atrás. No se puede sacar de costado. La bola tiene que permanecer de esta manera en la palma de la mano. No se puede sacar abajo de la línea de la mesa, ni adelante de la línea de la mesa. Siempre atrás y por encima para que el contrario la pueda ver. Reglamentariamente hay que tirarla hacia arriba y golpear la bola, bueno, por encima de unos 16 centímetros, es lo reglamentario. Para arriba lanzarla lo más recto posible para después realizar el saque. Como norma general, esa es, bueno, los reglamentos para sacar. Hay muchas formas de sacar. Se puede sacar desde el revés o desde la derecha. Y bueno, los tipos de saques vendrían a ser lo que es el saque cortado, que tiran la bola y se saca de esta manera, saque cortado. El saque lo que vendría a ser listado con top, que es un saque un poco más rápido, le pego de revés. Y bueno, ese mismo saque después puede ser variado con efectos laterales, que es lo que sería el side spin. O con efectos cortados y laterales, dentro de lo que son el corte, el top y los efectos laterales, es la combinación de todos. Lo mismo, lo mismo con la derecha, el saque cortado de derecha, el saque con top derecha, que es lo mismo que listado. Y bueno, los diferentes saques, lo que puede ser un saque con efecto lateral y las combinaciones, efecto lateral cortado, efecto topeado cortado. Y también, claro, se le llama, depende del lugar donde pique la bola, si es un saque cortado, bueno, cortado o listado, lo que sea. Si es cortito, es un saque corto, que es en general a nivel alto, son los saques que menos se pueden atacar y los que más se hacen. Corto, significa que no puede botar mucho más de este lado de la mesa. Entonces, es un saque cortito, que significa que va a picar del lado lo más cercano de la red posible, bueno, para no poder, para que no se pueda atacar. Está claro que el saque largo, es el saque que ya pasa un poco más de la mitad. Y esas son las formas o las maneras de sacar. Como dije anteriormente, se puede sacar tanto de un lado como de otro y va a depender del estilo de juego del jugador y de su manera de sacar, dependiendo del próximo golpe que vaya a hacer. Bien, este saque lo que nos permite es que al contrincante la bola se le vaya, la bola para abajo después que la golpea. Porque el efecto viene desde la bola, desde acá y se rosa, desde arriba hacia abajo. Y el efecto que agarra es un efecto de retroceso. Entonces, cuando la pelota viene para acá, se va a ir para abajo, se va a ir para la red. Lo que buscamos con este saque cortado es que no nos ataquen el saque, o que vuelva una bola muy alta para poder rematar. El lugar de donde se saca es la parte más superior de la pala, ya que en el recorrido, aquí hay menos recorrido que aquí. Entonces, aquí le podemos dar más efecto, en la parte de arriba, le podemos dar más efecto cortado que si le pegáramos con esta parte. Entonces, esa es la manera de sacar un saque cortado. Y las variaciones, como dijimos hoy, pueden ser ese cortado cortito, o un cortado largo, o cortado para cualquier parte de la cancha. Lo mismo, se puede sacar cortado de revés. Es el mismo movimiento, pero sacando desde revés. Se puede sacar de acá, de donde sea. Bien. Y es el mismo movimiento. Hay que intentar darle con la muñeca, con esta parte, y cortado, para que la pelota, intentemos que el contrincante la deje en la red. Ahora pasamos al saque con top. El saque con top no se utiliza tanto, ya que es un saque que es propenso a que te lo ataquen, pero se utiliza en algunas situaciones de partido. Para el saque plano, lanzamos la bola, y en vez de darle de arriba para abajo, como lo hacíamos con el cortado, le damos de abajo hacia arriba, para que la pelota salga listada. Lo que crea en el contrincante es que la pelota pica en su cancha, y sale mucho, muy rápido hacia su pala, que es lo que le puede sorprender. Y sale mucho, muy rápido. Lo que le puede hacer es que la pelota pica en su cancha, y sale mucho, muy rápido hacia arriba. Y sale mucho. Vamos a hacer unos saques, un poco más para iniciantes, para los principiantes, para los que empiezan, que es el saque plano. Este saque no tiene efecto ninguno, no tiene efecto cortado, ni efecto de top, pero sí es mucho más fácil poder realizarlo con efectividad. El saque plano es pegarle, más que nada, a la mitad de la pala, y de manera plana. Entonces, un saque plano es así. Podemos hacer saques planos también con el revés. Ahora vamos a hacer un saque, que es un poco, con mucho, con mucho efecto, y es con el efecto lateral. Lo voy a hacer lapicero, después lo voy a hacer como el agarre clásico. Este saque se puede utilizar tanto con el saque cortado, y entonces hacemos una variante, un saque cortado, pero con mucho side, se llama, que es el golpe lateral. Y lo que sí, este saque se pega de costado, y se hace girar la bola de costado. Lo que va a permitir es que la pelota pegue, se vaya para un costado, y el efecto que va a tomar el contrincante va a hacer que la bola va a salir para un lado o para el otro, dependiendo del efecto que le hagamos nosotros. En este caso, voy a dar efecto para aquel lado, entonces la bola de él se va a ir más para aquel lado. El mismo saque, pero lo que sería de revés. Con el efecto para el otro lado, que la bola tendría que salir para aquel lado. Pasamos a explicar lo que son los golpes de drag, o los golpes de derecha. Como igual que los saques, el golpe de derecha va a ser el golpe plano, el golpe listado o topeado, y el golpe cortado. Lo mismo que hoy, el golpe cortado es de arriba hacia abajo, el golpe listado es de abajo hacia arriba, y el golpe plano es un plano normal. El golpe de derecha se puede dar en toda la cancha, dependiendo del jugador, y dependiendo de como venga la bola del contrincante, si nos conviene cortar la bola, si nos conviene pegarla en plano, o si nos conviene topearla. Vamos a ir más allá, estamos de ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias.